Oye mami yo se lo que quieres, con el mete y saca hasta abajo te mueves Vamos a hacerlo, vamos a hacer billetes, yo lo saco pero tu lo metes Vamos a hacer el mete y saca que le gusta la chamaca Que cuando lo baila toda la gente se aplaca Vamos a hacer el mete y saca que lo baile la bellaca Que me vuelve loco cuando me mueves a nadie Mete, saca, mete, saca, mete, saca Vamos a hacerlo mami, vamos a hacerlo Mete, saca, mete, saca, mete, saca Vamos a hacerlo mami, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo mami, vamos a hacerlo Oye mami yo se lo que quieres Con el mete y saca hasta abajo te mueves Vamos a hacerlo, vamos a hacer billetes Yo lo saco pero tu lo metes Vamos a hacer el mete y saca que le gusta a la chamaca Que cuando lo baila toda la gente se aplaca Vamos a hacer el mete y saca que lo baile la bellaca Que me vuelve loco cuando me mueve esa nalga Mete, 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 saca Mete, 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 saca Saca, 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 meta Mete, mete, saca Vamos a hacerlo mami, vamos a hacerlo Mete, saca Mete, saca Mete, saca Vamos a hacerlo mami, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo mami, vamos a hacerlo Gracias por ver el video